muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial hoy os vamos a traer el vídeo del reporte mensual de squadron 42 como de costumbre cada mes no así que bueno sin enrollarme mucho más recordaros que estos vídeos suelen ser tipo podcast por lo que podéis escuchar el vídeo mientras os dedicáis a hacer otra cosa ahora sí que sí empecemos como de costumbre el equipo empieza a darnos este tipo de informes empezando por el equipo de inteligencia artificial más concretamente para squadron 42 los diseñadores de lo que es la ya han desarrollado aún más la estación de asiedo apoyando a la creación de varios elementos usables que son necesarios para la historia de las misiones esto pues les ha dado una oportunidad de configurar una inteligencia artificial digamos almacenada entre comillas que va a interactuar con los elementos usables por primera vez por ejemplo pues el punto de ataque el punto de búsqueda la inclinación de los rieles la iteración de aperturas de puertas el pirato de consolas el punto de mira y más más cosas parece que esta vez han querido ser breves con el equipo de inteligencia artificial y pasamos ya al equipo de animación y es que este equipo a lo largo de junio pues ha digamos hecho progresos con los jugadores inactivos para asegurarse de que cuando el personaje de un jugador no de un player esté ausente pues no se vea como un maniquí inanimado así lo describen tal cual también se han estado haciendo desarrollos y mejoras en lo que son los movimientos de gravedad cero continuando también con los pens médicos el despertarse de una cama las camas médicas el salto de los jugadores y digamos el conjunto de locomociones o de movimientos cuando una persona pues está borracha volvemos a inteligencia artificial pero claro del lado de animación no y es que bueno el equipo ha comenzado a eliminar los caracteres comodín y a mejorar la postura de los asientos en el comedor para que bueno de verdad parezca una cafetería no y no todo esto que estamos viendo desde npcs que no tienen sentido por todas partes del verso no a ver cuándo lo terminan de arreglar ya que estamos el conjunto de movimientos masculinos de estar heridos se ha terminado y el equipo ha pasado a continuar este trabajo con la parte femenina actualmente también están editando activos para el combate activos para las reacciones de percepción de los útiles y digamos los movimientos de combate de los bandul también se ha realizado una sesión de captura de movimiento en lo que es el book up para recopilar el contenido necesario para el trabajo mencionado anteriormente el equipo está trabajando actualmente los resultados antes de poder entregárselos a los animadores el equipo de lo que es el sistema facial ha continuado con las mejoras de los personajes que se han mencionado en informes anteriores pasamos ahora al equipo de arte de personajes a ver qué es lo que nos traen este equipo terminó las reglas finales del sistema de modularidad para lo que son los screaming al son no que es esta facción pirata que bueno que probablemente encontremos en el sistema odin ya que su propio lore lo menciona sino que por allí andan no además de en el sistema tyrol a pesar de que el equipo está avanzando hacia tareas de mayor prioridad en este bueno el tercer trimestre pues no quiere decir que no vayan a volver a los screaming galson más tarde para desarrollar los activos y crear los personajes bueno pues a medida que estos sean necesarios en cuanto a la ropa y el casco de trejo pues están en las etapas finales de modelado y estarán listo para que los artistas técnicos pues lo desarrollen pronto una vez completado todo esto se van a centrar en el capítulo 1 que incluye personajes importantes como por ejemplo bishop wade mclaren y mason mclaren tío yo prefiero los ferraris baja chiste barato bueno pasamos al equipo de arte de medio ambiente este equipo ha continuado trabajando hacia su hito trimestral y el trabajo pues planetario hizo avances significativos con el equipo preparándose para enfocar digamos en los puntos de interés secundario para permitir que el equipo de nivel de diseño del level design pues progresará con su con su objetivo principal el interior de la bengal se acerca a estar completo el equipo cerró varias iteraciones pequeñas en apoyo al trabajo de escena del equipo de cinemáticas y del equipo del gameplay history no de la historia del juego e hicieron que el hangar principal pues se sintiese más vivo como si digamos se sintiese que fuese posible lanzar naves desde el archo pues recibió también más trabajo en el interior y en el exterior mientras que los capítulos 15 y 19 hicieron pues un gran progreso en ellos nos vamos ahora de la mano del equipo de arte en cuanto a armas este equipo ha continuado con su desarrollo del rayo tractor e independiente de la marca gray cat y las herramientas de rescate también el equipo de arte comenzó el pase de animación y terminó de iterar en las plataformas pasando al equipo de audio este equipo junto con el compositor geof zanelli han compuesto la música para el capítulo 4 de la campaña y han grabado diálogos adicionales pues según iban siendo necesarios pasamos al equipo de cinemáticas en junio los ingenieros de este equipo en cuanto a las funciones de squadron 42 han trabajado para agregar marcos de referencias a las secuencias cinematográficas que se ejecutan en relación con una escena por ejemplo una escena en un tranvía tendría el tan en lo que es el tranvía especificado como marco de referencia y funcionaría automáticamente en todos los puntos de la escena antes de esto las escenas requerían una vinculación entre entre comillas padres e hijos por lo que el equipo está digamos entusiasmado de poder agregar esta nueva funcionalidad algunos de los momentos más complejos de lo que es la historia cinemática del juego otro enfoque importante fue un corte que presenta a los jugadores en un puesto de minería remoto como el arte está aún en progreso pues el equipo ha construido un bloque de previsualización para informar de cómo se va a desarrollar la escena y cómo debería de verse y sentirse este encuentro presenta al jugador y al viejo volando sus gladius hacia un puesto de avanzado ubicado en un asteroide remoto dentro del sistema odin también se completó una gran cantidad de pulido en animaciones del mes pasado a medida que las escenas progresaban desde la implementación hasta el pase de producción una escena clave ha recibido una mejora en cuanto a los brazos las manos y los dedos para agregar un impacto significativo a la interacción de los propios personajes en la escena bueno vamos a hablar ahora del equipo de motor ya sabéis que esto es un poco complejo así que vamos a ver si lo resumimos bien en el mes de junio el equipo de físicas pues básicamente ha optimizado activos como por ejemplo texturas mallas sonidos metadatos etcétera para que bueno se produzca un consumo menor al final en el juego también se ha dedicado una gran cantidad de tiempo a varias optimizaciones eso no es todo también se han completado todos los niveles de creación de instancias de geometría física han hecho mejoras para que ahora el sistema físico sólo use el 50 por ciento de la memoria que tenía anteriormente el cliente y el servidor o sea que es una mejora importante esto fue posible al compartir datos o todos los datos comunes relacionados con la geometría con el nuevo lanzamiento de horizon en el universo persistente es el rastreo del terreno en los gigantes gaseosos pues se ha omitido el equipo también ha trabajado en que los datos relacionados con la red se moviesen entre estructuras internas y todo esto se traduzca en una sincronización más eficiente se ha logrado una ganancia neta de 100 megas en la memoria del sistema y además se ha reducido la cola de físicas para el generador de biomas en cuanto al renderizador el equipo ha continuado trabajando en el gen 12 a este último se le han agregado características y se han solucionado numerosos problemas de renderización y se ha mejorado también la compatibilidad con el editor con respecto a las nubes volumétricas se ha abordado la representación de vistas secundarias se ha propuesto también un conjunto inicial de opciones de calidad en el menú del juego esta configuración de calidad verá una mayor digamos refinamiento y extensiones a medida que el sistema maduren las versiones posteriores al alfa 3 14 el equipo también ha solucionado un problema con los controladores de lo que son las tarjetas gráficas más concretamente de las series 1000 de las gtx el cual pues bueno ya se ha implementado una solución el equipo todavía está en el proceso de aclarar si este problema es un error del controlador y si ese es el caso pues esperar que se pueda solucionar correctamente el equipo de motor lo que es el core ha finalizado el cambio a clan 11 que se utiliza para compilar el servidor del juego se habilitaron la vectorización de código y las optimizaciones matemáticas relacionadas con este software y se identificó solucionó e informó un error de generación del código también se han realizado mejoras en el rastreador de memoria ahora además se puede filtrar pilas de asignación por módulos de motor específico y se ha optimizado la actualización de las estadísticas de lo que son la memoria del motor se agregó también soporte preliminar para crear digamos una nueva interfaz de generador de perfiles junto con varias mejoras y optimizaciones en los componentes pues más relevantes del motor el programador de actualizaciones de componentes ha recibido soporte para múltiples pases y los controladores de eventos se separaron de las actualizaciones de los propios componentes bueno ha quedado todo súper claro respecto a este equipo no hay ningún tipo de duda lo doy por hecho bueno pasemos al equipo de características en cuanto al gameplay a la jugabilidad este equipo además de lo común que suele hacer como es por ejemplo arreglar bugs o mejorar la calidad de vida o darle soporte a la calidad de vida este equipo también ha agregado funcionalidades adicionales a la interfaz de usuario para lo que es el fuego a distancia para que pues para que se nos entregue un mayor detalle un mayor feedback al jugador el equipo también ha programado un nuevo editor una nueva herramienta que les va a ayudar a identificar entidades no deseadas que bueno que por varias razones pues han obtenido esta posición y esto quieras que no pues repercute en el rendimiento y en la memoria también se ha agregado un nuevo modo de tareas para permitir a los diseñadores programar la sección de objetivos para el jugador lo que significa que los npcs pues puedan compartir sus objetivos con el propio jugador el equipo comenzó a diseñar un nuevo sistema de puntos de omisión de desarrollo que permite a un desarrollador iniciar el juego desde cualquier momento en cualquier misión esto se comportará de manera similar para los puntos de control del juego guardado simplificando toda la configuración y el flujo pasamos al equipo del gameplay history no de la historia del juego este equipo hizo un gran progreso en el capítulo 5 este mes pasado asumiendo la responsabilidad de otra escena con personajes entrando y saliendo de un ascensor el equipo también probó y documentó una nueva tecnología que debería hacer que los tranvías y los ascensores funcionen correctamente en el juego lo que les permitirá jugar en el capítulo 5 de principio a fin además de esto actualizaron varias escenas en el comedor y apoyaron al equipo de diseño con su trabajo en los capítulos 12 13 y 14 se inició también la planificación para el tercer trimestre y se agregó una sesión de dos días para la primera semana de julio esto va a permitir al equipo grabar todo lo que necesitan para las escenas adicionales del capítulo 1 y agregar líneas adicionales a muchas de las conversaciones aleatorias de los npcs que han sido mencionadas en informes anteriores pasamos ahora a hablar de los programadores de gráficos y efectos especiales este equipo el mes pasado ha estado trabajando en los windows shaders y en el pink thick shader los windows shader les permite simular las ventanas de las habitaciones que están estáticas sin realmente modelar el interior lo que les permite también grandes edificios llenos de interiores que son falsos por un coste mínimo de recurso este enfoque se ha utilizado en varios otros juegos y si bien las imágenes son naturalmente limitadas en comparación con las salas a medidas el rendimiento o mejor dicho los resultados son mucho mejores que los espacios negros o vacíos el shader del pink thick es una nueva versión de efectos pink que se utilizará para las próximas mejoras de la función de radar y escaneo y bueno y crear ondas que desencadenarán varios efectos visuales cuando se crucen con geometrías sólidas como por ejemplo resaltando los bordes de la misma para orison se han realizado algunas mejoras de rendimiento básicamente en el nivel de detalle no se ha mejorado digamos en la paleta de tintes y desgaste para permitir un gran ahorro en cuanto a la representación de esta ciudad flotante cuando se vea en largas distancias el equipo también realizó mejoras en la composición de la interfaz de usuario y la canalización posterior al efecto para lograr un aspecto específico que desea el equipo como sombras paralelas brillos adaptación de brillo y corrección de color al tiempo que se minimiza el impacto dentro de lo que es el rendimiento el equipo de programación de efectos visuales pues ha agregado soporte para consultar las entidades de nubes de los planetas y lo utilizó para activar una variedad de efectos se bordaron varios problemas de transmisión de partículas y se resolvieron los errores finales con los nuevos sistemas de iluminación la función de fuego también ha recibido un progreso ambos equipos el de efecto visuales y el de gráficos en cuanto a programación también han hecho grandes progresos en el procesador del gen 12 y el backend del vulcan con una gran mayoría de los efectos que ahora se van a ejecutar en gen 12 por defecto esto da como resultado un ahorro importante en el rendimiento de la cpu y va a traer también consigo beneficios en las representaciones de las escenas pasamos ahora el equipo de diseño de nivel del level design el equipo de space y dog fighting ha continuado con el comportamiento de los vuelos espaciales del compañero de inteligencia artificial que se van a relacionar principalmente con de old man o el viejo también actualizaron los capítulos existentes con la funcionalidad adicional del radar el ping y el escaneo que se han incluye incluido pues en el último trimestre también se desarrolló un juego de sigilo basado en el espacio lo que significa que el jugador debe ser consciente de sus propias emisiones y secciones transversales para evitar ser descubierto el equipo de diseño de niveles hizo todo lo posible para aprovechar al máximo el mayor apoyo de los diversos equipos de funciones haciendo que su primer espacio de fps pues sea lo más pulido posible una serie de desafíos técnicos que superar y todavía hay más por hacer este trimestre como siempre el equipo de diseño social implementó escenas para los distintos capítulos para que sean revisados y aprobados que ahora abarca todas las escenas cruzadas de fps que podrían entrar en combate digamos en cualquier momento tendemos la mano al equipo de narrativa este mes pasado el equipo de narrativa pues se reunió con el equipo de diseño para repasar los objetivos más recientes y determinar qué apoyo necesitaba para lograrlo esto incluyó recorrer las últimas iteraciones de niveles para delinear contenido adicional una vez acordado el equipo pues generaría un pase inicial de líneas y revisar y revisaría con el equipo de diseño para ver qué funcionaba y qué no este intercambio permite a los equipos comprender exactamente lo que se necesita antes de capturar el diálogo final de los actores y el mock-up también trabajaron con el equipo de diseño y del gameplay history para presentarse para el próximo rodaje del mock-up no dentro de lo que es el mes de julio donde capturarán algunas escenas de las líneas mencionadas en los informes del mes pasado el equipo de narrativa también ha apoyado una iniciativa de producción para evaluar las descripciones digamos para que todos los equipos y disciplinas dentro de sí tengan las mismas expectativas a la hora de entregar pues cualquier elemento no cualquier producto en lo en el que estén trabajando en ese momento pasamos ahora a hablar del equipo de calidad el equipo de cinemáticas volvió una vez más a confiar en el equipo de calidad para las grabaciones de cada nivel para que estos pues las revisen y den su visto bueno también continuó el soporte para los equipos de desarrollo con cambios en las pruebas de control de calidad y actualizaciones del proyecto también probaron las implementaciones de comportamiento de los bandul para el equipo de inteligencia artificial y realizaron un barrido de errores abierto para garantizar que las bases de datos de control de calidad pues estuviesen actualizadas pasamos ahora al equipo de animación técnica este equipo mirando hacia atrás durante el trimestre pues logró un gran progreso con su flujo de trabajo y tareas equilibrando pues la delgada línea entre la asistencia al usuario y la productividad para ofrecer muchas de las funciones y contenido que bueno que quería el equipo no se hizo un imax de para terminar los pipeline del sistema facial scan y scan creation con esto lo que hacen es ahorrarle a los equipos de arte importantes horas de trabajo en los próximos años por lo que todo esto es bueno señores esto también supuso digamos una piedra angular en el propio proceso de construcción de la plataforma facial del equipo de animación técnica y en última instancia acelerará todo el proceso facial uno de los objetivos principales del trimestre fue actualizar la base de código del sistema de animación facial y el activo de la cabeza que actualmente está en marcha el equipo también logró revisar el pipeline de las armas con un lavado de cara y nuevos conjuntos de herramientas para así ayudar con los elementos técnicos aparte de esto el equipo de animación técnica contó con el apoyo del equipo de arte técnico para actualizar sus procesos de exportación una vez completado pasaron al proceso de optimización esquelética que bueno básicamente va a mejorar los hitbox de los personajes cuando estos se completen los hitbox pues es como la caja de impacto no como su nombre indica es digamos lo que tiene que tocar o sea por ejemplo un disparo lo que tiene que tocar para que afecte al personaje bueno nos quedan dos equipos para terminar el penúltimo equipo es el de digamos interfaz no del equipo de y a lo largo de junio los programadores de interfaz de usuario han trabajado en un sistema para permitir que los diseñadores de niveles conectasen una de sus herramientas el flow graph que es digamos la herramienta principal de la interfaz de usuario esto les dará al equipo más independencia para agregar pantallas a nuevos elementos de juego el trabajo también ha continuado para mejorar la tecnología subyacente del star map y comenzaron a investigar el cómo se verá y se moverá la versión final de la interfaz de usuario del móvil las los artistas también continuaron agregando pantallas a los niveles de escuadrón 42 y comenzaron a trabajar en las marcas ambientales para ayudar a construir la historia de fondo y el ambiente de una de las ubicaciones pues más relevantes del juego no pasamos ya por último al equipo de efectos visuales los artistas del equipo de efectos visuales han continuado actualizando los efectos de ubicaciones de escuadrón 42 para hacer uso del nuevo modelo de iluminación este mes enfocándose en una ubicación insignia en la que el equipo de arte y de diseño están trabajando para conseguir un logro interno el trabajo también ha continuado en el espacio interno de una ubicación clave que hace un gran uso de la tecnología de las nubes de gas bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de informe mensual de escuadrón 42 que os ha parecido yo me quedo con que el equipo parece ser que está haciendo progresos en la optimización del juego y en que de vista de vistas al futuro el equipo va a poder trabajar también más rápido ahorrarse horas de trabajo con nuevas implementaciones pulidos e incluso desarrollo de herramientas así que yo opino que bueno que esto va sin prisa pero sin pausa un poquito a poco llegaremos o eso espero chicos sin más si te ha gustado el vídeo pues déjame un like un comentario suscríbete a este canal a este canal canal del hangar para poder seguir viendo contenido de star citizen en español chicos sin más se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto y nada que en este vídeo como es normal pues no hay broma final yo que sé si ya has quedado hasta aquí viendo el vídeo nos tienes que querer mucho así que bueno algo habrá que hacer ¿no? me encanta el trabajo que están haciendo en escuadrón 42 están avanzando mucho y lo van a entregar a tiempo a ver a ver cómo te lo digo el prota de escuadrón 42 realmente es de old man o sea la gente quiere verme quiere verme a mí y a nadie más así que yo soy el verdadero protagonista de escuadrón 42 sino y no los propios jugadores no tienen nada que hacer al lado mía además escuadrón 42 probablemente no salga hasta 2037 o una cosa así porque me lo dijo chris tomando café el otro día esto es un sacadero de pasta como siempre y tú lo sabes de escuadrón utilizar